El Deportivo El Deportivo El Club Xelajú, Mario Camposeco, Iván Rural, el amigo que te ayuda a crecer Te invitan a romper la marca con 100 quechales o más Apertura tu cuenta con derecho a participar en promociones del equipo Tasa de interés preferencial Así apoyarás a tu equipo con un aporte extraordinario Yo le voy a Xela, abra su cuenta superchiva, Iván Rural Rompe la marca anotando el gol De tu vida A quien no le gustan los chucos A quien no le gustan los chucos Un chavo le dijo a una chava Te invito a comernos un chucos Y como no tenía dinero La chava tuvo que pagar Al gordo le gustan los chucos Al seco le gustan los chucos Al negro le gustan los chucos Y al canche también le gustan los chucos Con gastos de hospitalización y ambulancia Adquiere tú también seguro estudiante en cualquier agencia BAN Rural BAN Rural El amigo que te ayuda a crecer Usar el aceite no adecuado para su motor Lubricantes, cifuentes, pioneros en venta y distribución para el sur occidente Séptima calle 465, zona 2, Quetzaltenango, Plaza San José Cansado del ruido de la ciudad Bellos Horizontes Su contacto con la naturaleza en su fase 3 Todo está cerca A 8 minutos de Lirtra A 7 minutos de Retaluleu A 9 minutos de Mazatenango A 4 minutos de Cuyotenango Compre o reserve ya Teléfono 7763-1901 Y 5711-5202 Un proyecto más de JF Constructora Y bienes raíces Este es un anuncio donde usted tiene mucho que ver Porque la imagen de su empresa, negocio o servicio Debe tener la mejor impresión Y eso lo hace Big Printer Impresiona a gran formato Mantas vinílicas Adhesivo Microperforado Rótulos luminosos Rotulación de unidades móviles 41 Avenida 0-09 Zona 8 Jardines de Santa María, Quetzaltenango Big Printer Profesionales trabajando para profesionales Una figura perfecta Y lo mejor para tu salud Lo encuentras en Gimnasio Sport Gym Tempo Karate Aeróbicos Cardio Spinning Pesas Sauna Baile Taibo Pilates Gimnasio Sport Gym En mi carrera me enseñan a ser lógico y productivo Por eso, la fórmula disuelta del nuevo sucrol bebible me parece lógica A mi siempre me exigen ideas nuevas y frescas El nuevo sucrol bebible es genial Ayuda a que mis ideas fluyan Yo trabajo y estudio Sucrol bebible me ha ayudado con el estrés en este mundo tan exigente Necesito algo ya disuelto y que me active rápidamente Nuevo sucrol bebible Su fórmula líquida reforzada con Complejo B Activa tu mente rápidamente En el momento del suelo se le compared a los tribus de supreme ¡Gracias por ver el video! 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 López aprovechaba el desacierto de la saga, le dejaron la posibilidad y pues un toquecito fue suficiente para dejar sin posibilidades al portero del equipo de Ayutla y de esta manera el equipo de Chantla pues empezaba a generar esa expectativa de poder quedarse con esos tres puntos, ya estaba ganando uno por cero, pero vendría otra anotación en favor del equipo de Chantla, otro centro, la pelota que queda ahí y el disparo por parte del jugador Palacios para poner el dos a cero en favor del equipo de Chantla. Y con esto Chantla ubicado en la cuarta posición con catorce puntos en zona de clasificación pero aún faltan jornadas por desarrollarse, recordad que esta es la segunda jornada en la primera vuelta don Alfredo y ahí está los equipos tratando de acumular puntos en cuanto a lo que es el desarrollo. Sería la segunda. La segunda jornada fue este fin de semana. De la segunda vuelta. De la segunda vuelta así que quedan... Siete partidos. Siete partidos ¿verdad? Sí, porque son nueve, diez por cada grupo en relación al equipo son siete jornadas las que quedan aún. Bien, así están los resultados. Deportivo Petapa como vimos le ganó dos a cero a Varías, Chantla dos, Ayulta cero, la nueva dos, Aurora uno, Lagomera le ganó tres a uno al puerto de San José y San Pedro cuatro a uno goleó al equipo de Huehueteco. Así que bien por San Pedro que es segundo en la tabla general con diecisiete puntos. Petapa es el líder con dieciocho, San Pedro con diecisiete, Huehueteco con quince, con catorce está Chantla, Lagomera y la nueva Concepción con trece, Aurora y Ayutla con doce el puerto de San José y Varillas con solamente nueve puntos. Aurora comprometido en el acumulado y junto a Varillas son los equipos que... Pero ahora ya no es tanto porque ahora ya está Zacapa en el último lugar, a Choapa que es penúltimo y luego viene Aurora, Varillas y no recuerdo en este momento cuál es el otro equipo pero sí con esos puntos que le quitaron al equipo de Zacapa. Y ahora me parece que está comprometido. Ya cayó a la última posición. Sí, interesante lo que se viene en la primera división y recordar de que se viene el verano dos mil catorce y hay que inscribirse en Gimnasios por Gym totalmente gratis al mencionar usted que vio el anuncio acá, tiene la inscripción gratis, puede ir con la novia, con el novio, con el vecino, con la vecina, puede ir a toda la familia y todos van a tener la inscripción gratis en Gimnasios por Gym. Y es que es muy importante estar bien físicamente. Sí, porque si no, no aguantáramos los trotes, don Alfredo, de los fines de semana. Así que vamos a un contacto comercial y al volver pues hablaremos directamente de lo que ocurrió en la jornada trece del clausura dos mil catorce. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay que prepararse para la carrera de la vida. Para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor. El nuevo Sucrol Vigor de Bible te ayuda a rendir en todo momento, en el trabajo, en el deporte y en todas las adversidades diarias. Sucrol Vigor de Bible con ginseng y tres mil miligramos de arginina mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo para que viva con intensidad, decisión y pasión. Nuevo Sucrol Vigor de Bible te vigoriza todo el día. Ven a disfrutar del tablazo de shots de tequila y lo mejor en ceviches, carnitas, mariscos y una gran variedad de comidas en Social Beach Bar. Con amigos o familia, vive al máximo los deportes en pantalla gigante, tipo cine y televisores LED, Social Beach Bar, ceviches, carnitas, mariscos, bebidas nacionales e internacionales y todas las cervezas con camarón en el centro de Sheila, a pocos pasos de la SAT. Una figura perfecta y lo mejor para tu salud lo encuentras en gimnasio, sport gym, tempo karate, aeróbicos, cardio, spinning, pesas, sauna, baile, taibo, pilates. Gimnasio Sport Gym Verlo jugar, ser feliz y sano es una sensación bonita. Uno no está preparado para las malas noticias. Por eso cuento con Seguro Estudiante que me brinda esa tranquilidad. Por 12 quetzales al mes, aseguro el bienestar de mi hijo. Y en caso de que algo malo sucediera, Seguro Estudiante me apoya con gastos de hospitalización y ambulancia. Adquiere tú también Seguro Estudiante en cualquier agencia BAN Rural. BAN Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Usar el aceite no adecuado para su motor a futuro le generará costosas reparaciones. Póngale lo más fino a su motor visitando de una a dos veces por mes Lubricantes Cifuentes, el supermercado completo de lubricantes, aceites para motores livianos, pesados y motocicletas. En Lubricantes Cifuentes, el equipo humano le da asesoría gratuita para su motor, caja automática o mecánica. Lubricantes Cifuentes, pioneros en venta y distribución para el sur occidente. Séptima calle 465 Zona 2, Quetzaltenango, Plaza San José. Cansado del ruido de la ciudad, de ellos horizontes, su contacto con la naturaleza en su fase 3. Todo está cerca, a 8 minutos de Lirtra, a 7 minutos de Retaluleu, a 9 minutos de Mazatenango, a 4 minutos de Cuyotenango. Compre o reserve ya, teléfono 7763-1901 y 5711-5202. Un proyecto más de JF Constructora y Bienes Raíces. Muchas gracias, quiero agradecer a mis padres por su esfuerzo de dedicación y a Crédito Amigo Escolar de Banrural. Tantos recuerdos me vienen a la mente, cuando pensé que ya no podía darle el estudio a mi hija, llegó Crédito Amigo Escolar. Con Crédito Amigo Escolar puedes cubrir los gastos de inscripción, colegiaturas, útiles, uniforme, sin preocupaciones y con la satisfacción de darles a tus hijos la oportunidad de graduarse. Visita tu agencia Banrural y adquiere tu Crédito Amigo Escolar. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Este es un anuncio donde usted tiene mucho que ver. Porque la imagen de su empresa, negocio o servicio debe tener la mejor impresión. Y eso lo hace Big Printer. Impresiona a gran formato, mantas vinílicas, adhesivo, microperforado, rótulos luminosos, rotulación de unidades móviles. 41 Avenida, 0-09, Zona 8, Jardines de Santa María, Quetzaltenango. Big Printer. Profesionales, trabajando para profesionales. A quien no le gustan los chucos, a quien no le gustan los chucos. Un chavo le dijo a una chava, invito a comernos un chucos. Y como no tenía dinero, la chava tuvo que pagar. Al gordo le gustan los chucos, a seco le gustan los chucos, al negro le gustan los chucos. Y al canche también le gustan los chucos. A quien no le gustan los chucos. En 14 Avenida y Avenida Jesús Castillo, el original chucos de Xela. Atienden eventos especiales. A quien no le gustan los chucos. Bien, y continuamos con más hoy, lunes 17 de marzo del año 2014. Hablemos de la jornada número 13 de este torneo clausura 2014. Estadio Carlos Salazar, hijo de Mazatenango. 793 aficionados se dieron cita para ver la victoria de Xuchitepeque sobre Universidad. 1 por 0. Y pues muy poco volumen de juego por parte del equipo de la Universidad. Y Xuchitepeque estuvo varias, pero una fue la única que pudo concretar. Como que la universidad está bajando ya en lo que es su rendimiento. Luego de haber arrancado de buena manera, mantenerse en esas primeras posiciones por mucho tiempo. Bueno, de hecho sigue en esa primera posición. Pero ya no es aquel equipo que vimos en partidos anteriores. Donde pues tanto el local como visitante iba y hacía muy buenos partidos. Recuerdo que le fue a ganar al equipo de halcones de la Mesilla allá en el comunal. Y luego pues se afianzaba en el Estadio Revolución. Ahora ante el deportivo Xuchitepeque no generó demasiadas llegadas. Fue el equipo de Xuchiteque quien tomó la iniciativa. Y ahora tratando de llegar, tratando de abrir el marcador y buscar esa anotación. Que lo consigue Michel Rivera al hondureño de esta manera. Y es que realmente como hace dos amagues se corta de lo que es la izquierda hacia el centro. Y ahí quedan en el camino tres jugadores, cuatro. Y ya no pudieron tapar el disparo muy bien esquinado. Y nada que hacer para el portero de la universidad. Kevin Santamaría es el que genera la acción de juego. Y vean ahí son cuatro los jugadores que no pueden hacer absolutamente nada. Y bien por el jugador para poder definir. Esta jugada es polémica. Una falta ahí de Ociel Rivera sobre Carlos Camiani. Que realmente estuvo apagado en el partido. Iniciaba el segundo tiempo. Y las acciones las tenía el equipo de Xuchitepeque. Tratando de buscar más anotaciones en el partido. Bien el guardameta acá Carvajal. Otra acción del partido. Y era así como transcurría el mismo el conjunto de la Universidad de San Carlos. En el segundo tiempo pues tuvo la posibilidad. Pero estuvo atento el guardameta Xenorio para evitar la caída. Acá hasta pasaba muy cerquita del palo derecho de la portería del guardameta. Aquí nuevamente la intervención de Orio. Una vez más Orio. Y era así como se daba el partido. Y transcurría el tiempo. Y al final pues Xuchitepeque es con el resultado de la mínima diferencia. Logra derrotar al conjunto de la Universidad. En la primera vuelta a la UL también ganó por similar marcador. Uno por cero. Así que pues se desquitó el equipo de Xuchitepeque. Ganó los tres puntos en el partido de esta segunda vuelta. El gol un error en salida de parte del Deportivo Xuchitepeque. Es en el Estadio Revolución. Ya muy poco para que finalizara el partido. El puerto de Iztapa enfrentaba al equipo del Deportivo Coatepeque. Se viene este tiro de esquina. Y aprovecha bien ahí el jugador del equipo del puerto de Iztapa. Para hacer esa anotación. Y bueno pues con esto alentar un poco la posibilidad de ganar. Luego vendría el empate en este penal para el equipo de Coatepeque a través de Freddy Thompson. Así se daban las situaciones del partido. Iba ganando el equipo de... Aquí están al contrario los anotadores, don Alfredo. Freddy Thompson puso arriba al equipo de Coatepeque. Luego empató Eduardo Soto. Y bueno dio la sorpresa al equipo de Coatepeque. Y se desquitó del partido de la primera vuelta. Porque lo había perdido uno o dos frente a Iztapa en el Israel Barrio. Y ahora pues saca réditos. ¿Y en qué momento? Porque ya en esta serie directa que se dio entre Coatepeque e Iztapa. Ya Iztapa prácticamente pues le dice adiós a la liga mayor. Don Alfredo va a ser complicadísimo. Ya no tiene de dónde sacar puntos el equipo de Iztapa para poder mantener la categoría. Aunque ganar a los que restan ya muy difícil. Que puedan perder el que le antecé. En este caso sería el equipo deportivo Coatepeque. O el mismo mi plan que están con problemas de descenso. Y entonces es complicado el panorama definitivamente para el equipo del puerto de Iztapa. Que tendrá que irse de nuevo a la primera división. Pero el deportivo Coatepeque está enrachado. Desde que llegó Richard Presa se logran hacer cosas importantes. Y ahora pues todo está saliendo bastante bien para el equipo de Coatepeque. Agustín Herrera se encarga de hacer esta anotación para el 2 a 1 en favor de Coatepeque. Y sumar tres puntos muy valiosos para los coatepecados. Luego de la combinación de los resultados es segundo en la clasificación. Llega a 40 puntos en el acumulado. Y en la próxima jornada rival directo recibe al equipo de mi plan. Así que tiene todo el equipo de Coatepeque para ir sumando de a poquito. Y ir saliendo de esa incómoda situación. Al final 180 aficionados vieron ese partido en el Ricardo Muñoz Galvez de Santa Cruz. No sube la cantidad. No sube la cantidad. Y no subió la cantidad también en la mesía don Alfredo. ¿Verdad que no? No llegó ni a 500. 482. Por 8 le atinaba a usted. 2,241 aficionados vieron el partido entre Municipal y Heredia. Y acá pues el conjunto de Municipal le da la victoria al final. Carlos Ruiz. Y sufrió el equipo de Municipal. Porque este conjunto de Heredia no se fue a regalar para nada a la cancha del estadio Manuel Felipe Carrera ahí en el trébol. Muy importante para el equipo de Municipal también que iba de perder. Que tenía que ver cómo sumaba. Y es que pues en esta oportunidad sí le dieron muchos balones a Carlos Ruiz. Y entonces las aprovechó para hacer las anotaciones que buscaba. Como esta jugada donde pues estira la pierna y hace el 1 por 0 ahí en favor del equipo de Municipal. Pero vendría la respuesta por parte de este equipo de Heredia que está haciendo muy buenos partidos. Sobre todo de visitantes. Se recuerda que hubo algunos campeonatos que Heredia si no era de local de visita no le salían las cosas. Sí, muy complicado para este conjunto de Heredia en condición de visita. Y en el partido de la primera vuelta 1 a 1 fue el marcador final entre Heredia y Municipal. Así que pues de estos dos enfrentamientos Municipal. De los puntos que tiene en la tabla general. Son cuatro los que le logró ganar al conjunto de Heredia directamente en lo que se dio la situación ahí. Para este conjunto Robin Betancourt iba a emparejar el marcador para el equipo de Heredia. Y pues se ponía ahí la paridad momentánea en el marcador. Pero luego Carlos Ruiz tuvo triplete en el partido para quedar pues con la victoria. Y tres puntos que vamos a ver si le ayudan al equipo de Municipal para la próxima jornada. Por lo menos pues suman tres puntos más. Pero en cuanto al volumen de juego y la creación del equipo así con un funcionamiento directo. Pues sí le ha costado mucho a este conjunto de Municipal. Y en este tiro de esquina vendría la segunda anotación para Carlos Ruiz. Y así poner el 2 a 1 en favor del equipo de Municipal. Le gana ahí a su marcador. No es un cabezazo potente. Solo trata de darle algo de dirección. Y es así como vence la resistencia del portero Calderón para el 2 a 1. Y posterior a eso vendría esta jugada donde la saga se queda pidiendo fuera de juego el disparo por parte de Hamilton López. Y llega cerrando ahí el jugador Carlos Ruiz para el 3 a 1. Y así fue como se dio el partido entonces en esta jornada. El próximo partido es el fin de semana. ¿Qué partido para Municipal? Visita al equipo de la U en el estadio La Revolución de ahí en la ciudad capital. Y el equipo de Heredia recibe a Marquense. Así que Marquense tendrá un viaje largo. Y vamos a esperar qué ocurre con Marquense viendo el acta arbitral del árbitro central en su oportunidad. Mario Ramírez. Vamos a ver qué tipo de sanción le pueda caer al equipo de Marquense este martes ya en el organismo disciplinario. 488 aficionados entonces vieron el partido entre halcones y comunicaciones. En pleno desarrollo la actividad de feria en La Mesía. Bastante calor, don Alfredo, 34 grados centígrados. Hoy sí estuvo pero el calor bastante fuerte y lo resintieron los jugadores alrededor de 15, 10 minutos del primer tiempo y tenían que estarse hidratando porque sí estaba bastante alta la temperatura. ¿Y al final qué era lo que estaba sucediendo con los balones? Ah, lo que sucede es de que el patrocinador Mitre terminó su contrato y la Liga Nacional tomó la decisión de que jugaran con balones B-Sport que son los que patrocina la segunda división del fútbol guatemalteco. Y lo que se quejaba la gente de halcones era de que no habían entrenado con ese tipo de balón. Comunicaciones sí lo hizo porque incluso este es patrocinador directo de comunicaciones y ese fue el problema, el dilema que se dio al inicio del partido. Pero al final se jugó con ese balón y bueno pues no hubo ningún... Un balón había B-Sport, los demás eran Mitre y terminaron jugando con los Mitre. Y se mira muy bonito ese B-Sport. Sí, sí, ajá. Aquí tenemos el... Sí, realmente es un balón, sí, es bastante convencional. Muy similar a los que utilizan en la Liga de Campeones, veo con esa estructura. Las franjas y los colores que tiene. Pero al final pues saca réditos a halcones, le costó el equipo de comunicaciones mermado, pues nueve jugadores Don Alfredo y no pudo pues frente al equipo de halcones. Es que de plano perdió comunicaciones por los balones con los que entrenó. Vamos a... No me di cuenta qué balón con qué balón fue la anotación, vamos a ver acá en las imágenes. Este es el Mitre que estaban en estos momentos en treno de desarrollo, el blanco y azul es la característica. El otro es blanco, negro y color cafecito, es el... Los colores que tiene la pelota B-Sport. Pues los balones que van a estar utilizando ahora acá pues en lo que es el fútbol guatemalteco. De hecho pues en San Marcos no hubo problema, el balón Mitre fue el que se utilizó pues en el clásico de Occidente. Acá vemos una de las jugadas polémicas, al final el árbitro central pues no la catalogó de esa forma. Leandro Fernández que ingresó de cambio pues únicamente a hacer faltas, muy belicoso este jugador Don Alfredo. Y en partidos que hemos tenido la oportunidad de verlo, siempre lo amonestan. Y esta es una gran jugada, pues recién había ingresado al partido Diach de 39 años de edad, costarricense. Y asiste a Lester Ruiz, que él fue el que inició la jugada, que inicia desde el sector de la banda de la derecha. Y es que en un espacio corto la velocidad y la potencia que tiene Lester Ruiz termina dejando a cualquier defensa si no tiene velocidad. Y termina definiendo de esta manera. Ya faltaba muy poco para que tenga el partido muy importante. Hay dos jugadores, Enoch Pérez, está también Aparicio y se quedan en el camino. Y esto es lo que termina siendo el jugador Lester Ruiz para darle tres puntos muy vitales al equipo de Halcones en el tema del acumulado. Hay que recordar que ellos venían de ganarle a Mitlán de visitante un gol por cero. Inician con pie derecho, al igual que Xela, esta segunda vuelta. Dos victorias consecutivas. Don Alfredo en una semana pues le cambió el panorama al equipo de Halcones. Es que vendrá el próximo fin de semana a jugar frente al equipo de Xelajú Mario Campos. Y ambas victorias uno por cero. Sí, así se dieron para el equipo de Halcones. Vamos al Estadio Santa Lucía. Otro duelo directo, Malacateco-Mitlán. Acá 482 aficionados. Y hubo fiesta de goles en el Estadio Santa Lucía. Pues acá se abría la cuenta. Edgar Cotto, la asistencia que se da de Aspría. Y ahí en soledad para el uno a cero. Y sorprendía el equipo de Mitlán que venía de haber perdido frente al equipo de Halcones a mitad de semana. Maynor Álvarez que se queda en el camino. Pero ahí reacciona bien en estas jugadas. Es que eso es lo que él termina haciendo. Muy buenas atajadas. Pero cuando se espera que haga lo mejor, termina cometiendo errores. Hay imágenes ahí donde hay pelotas que parecían que no llevaban mucho peligro. Se termina complicando. Esta es la anotación por parte del jugador Enoque Pérez para Deportivo Malacateco. Y de esta manera poner el empate ahora. Yo pues dije, bueno, en mi pensamiento pensé en un momento que iba a ser de empate este partido, don Alfredo. Porque se venía la anotación ya en el 2 a 1 para el equipo de Malacateco a través del colombiano Jorge Serna. Para lo que era la vuelta en el marcador. Y esto era en el segundo tiempo. Y error acá del guardameta del equipo de Mitlán. El caso de Donaldo Morales. Sí, se terminó complicando Donaldo Morales. Ya no pudo hacer un buen contacto. Vea, esto es lo que les decía, cómo se queda a mitad de camino. Y bueno, pues no convalidan la jugada en el cabezazo que se daba ahí por parte del jugador del equipo de Mitlán. Me parece que no ingresa, queda sobre la línea de lo que es la portería. Y entonces, bueno, no deja claro de verdad que pudo haber pasado. Pero el línea consideró que no había entrado y bueno, le dio continuidad a las jugadas. Y esta es una de las que le decía, vea, cómo se le escapa la pelota en medio de las piernas a Maynor Álvarez. Es el jugador, el delantero del conjunto de Ricardo Mina. Que al final aquí iba a convertir para el empate. Y yo daba por hecho que se iba a quedar así el partido. Pero viene una genialidad al final del partido a través del tico Roberto Porras. Y al final pues es el que le da la victoria. Y tres puntos valiosos al equipo de Malacateco. Porque sí le complicaba la situación en cuanto al acumulado. Y no se diga, pues en el presente torneo llega a 15 puntos. Pero es 11, el puesto número 11 mejor dicho en la tabla general. Aquí vemos la anotación y la definición del jugador Roberto el tico Porras. Ahí para la victoria del conjunto de Malacateco. Que la próxima semana, qué partido, visita al equipo de comunicaciones. Así que va a ser una tarea difícil para el equipo de Malacateco. Mientras que el conjunto de mi clan vuelve a jugar en condición de visitante. Y visita al equipo de Coatepec. Muy bien esa jugada porque Serna se la retrasa ahí. Se la deja servidita rebotando. Y le pega con el empeine el tico Porras para hacer un golazo impresionante. Y poner ese 3 a 2 en favor del equipo de Malacateco. Vamos al estadio Marquesa de la Ensenada. Acá se apagó la luz pero de lente de la cámara. Ahí ya regresó. Y bueno, vemos la acción de juego para la polémica. No polémica, polémica en las gradas, don Alfredo. Pero realmente la marcación de Mario Ramírez ahí es correcta. Brailín de León atropea prácticamente a Israel Silva. Que recibía muy bien, cómodamente. Es una grosera falta ahí dentro del área para la posibilidad del equipo de Xelajú Mario Camposeco. Y qué bien por Israel Silva porque viene de forma ascendente a título personal. Anotando para el equipo de Xelajú. Con pierna izquierda. Y aquí está el aficionado. Al final 400 aficionados. Fue el cupo que dieron. Se quedó mucha gente de Quetzaltenango. Y no pudo ingresar al estadio don Alfredo. 60 quetzales fue el costo de ingreso para este partido, para la afición de Quetzaltenango. Perdieron en lo económico los de Marquense. Salieron perdiendo. Y vamos a esperar la notificación de parte del organismo disciplinario. Porque daños... Porque les hubiera ayudado para cubrir parte de la multa, me parece. Si la multa... Si los daños ocasionados al bus es de 25 mil. Segundo Francisco Santos, que ya dio declaraciones acerca de ello. Fueron 24 mil los que recibieron de parte de la afición de Xeladón Alfredo. Así que van a salir perdiendo directamente. Hubieran dejado entrar a los demás. Sí, definitivamente. Saludos a la familia Valdés. Al Chispa Valdés también que están pendientes del programa. Gracias por sus comentarios. Al mismo... Y acá se vendía la jugada. Israel Silva comete... Anota el gol desde el punto penal. Y acá provocó la jugada de la falta para la segunda anotación del equipo de Xelajú. Que fue eficiente a la hora de llegar a... Con Alfredo tuvo alrededor de 5 o 6 llegadas a la portería de Marvin Barrios. Y 3 fueron anotación. Algo muy importante para el equipo de Xelajú Mario Camposeco. Fue el apropiarse de la pelota y hacerla circular. Pero hubo mucha precisión por parte de los jugadores del equipo de Xelajú Mario Camposeco. Bueno, esto se dio luego de la segunda anotación. Peleando entre los mismos aficionados del Deportivo Martín. Desde ahí parte la situación del aficionado, don Alfredo. Porque vemos acá, entre ellos mismos se provocan los elementos de seguridad que están ahí. No pueden hacer nada. Y realmente ahí fue donde se derivó todo. Luego, algunas acciones de jugadores dentro del terreno de juego. Específicamente del equipo de Marquense. Que tratan de presionar al árbitro tirándose. Se contagian, se contagian desde los jugadores hacia el público. Porque reclaman cualquier falta que muchas veces no existe. Pero es producto de la desesperación. Hay que recordar que Marquense no perdía desde hacía mucho tiempo. Mayo del 2013 me parece que fue el último partido que había perdido en el Marquesa de la Encena. Y se encontró con un equipo de Xelaco, Mario Camposeco, que le planteó bien el partido. Que los presionó, donde tenía que presionarlos. Y no le dejó salida por las bandas. Y ahí empezó la desesperación. Y si no vea, en algunas jugadas lo que termina siendo el jugador Kevin Norales. Que estaba desesperado porque las cosas no salían. Y producto de esa presión es que nace este tercer gol para la anotación de Israel Silva. Que le da un toquecito ahí. Es útil ante la salida de Marvin Barrios para el 3 a 0. Checha Morales, César Morales por la banda de la derecha fue fundamental, Don Alfredo. Acá provoca porque va a presionar directamente al jugador Jonathan Pérez que entrega mal el balón. Y Luis Martínez con asistencia para la definición del jugador Israel Silva. Que está tomando nuevamente su nivel. Se ponía el 3 a 0 en el marcador. Y vaya si no, pues el aficionado bastante molesto por parte del equipo de Marquense. Pero son situaciones que ocurren. Se gana, se empata o se pierde en el fútbol. No a la violencia. Y acá pues termina de perjudicar a su propio equipo Gustavo Grageda. Que tenía segundos apenas de haber ingresado. Va con todo ahí sobre el jugador César Morales. Y aparte de él, mira el reclamo de los jugadores. No tiene nada que reclamar. Si realmente es una falta de manera temeraria y de forma grave en contra del jugador. Ahí se tira a Gustavo Grageda simulando una falta. Se pone de pie y viene para agarrar por abajo realmente de una forma grotesca a César Morales. Es producto de la desesperación que sucede esto. Y entonces se complicó el panorama para el equipo del Deportivo Marquense. Y era lo que les decía. Vean, ahí Kevin Norales comete también la falta. Pero se levanta, empiezan los reclamos. Y bueno, el árbitro estaba cerca y la marcó de buena manera. Aquí en el Mario Camposeco ha sucedido también que a veces se cometen faltas. Y el jugador reclama por la misma desesperación en que ha caído. Y eso se transmite hacia las gradas. Y muchas veces no se tiene una visual como para decir si efectivamente el árbitro se estaba equivocando. Marquense no mostró lo que en otros partidos habíamos visto. Ahora no le funcionaron los alcanzabolas en los tiros de esquina. Cuatro mil doscientos veinticuatro aficionados según el reporte de la Liga Nacional. Y bueno, Xela fue asediado ya. Bueno, se quedaba con diez marquense y luchó, don Alfredo, luchó. Realmente pues se tuvo algunas oportunidades. Terminó siendo la figura el guardameta José Mendoza en algunas acciones. Ya para finalizar. Luego de la anotación del jugador de León del Deportivo Marquense. Ahí ya tomaron confianza y empezaron a generar el fútbol que hemos visto. Sí, y al final también Xela tendrá que componer esto porque se vio en algunos pasajes ya en los minutos finales se vio realmente mal. Acá nace la anotación. Y se queda, vean, ya no viene la cobertura y el jugador de León no le pega violento. Le da colocación borde interno y es por eso que la manda hacia ese sector y pues ya muy poco que hacer para José Mendoza. Sí, ahí se daba el descuento en el marcador, pero sí solfeo un de la saga acá por el sector de la derecha. Y vean ahí la definición, buena la definición del equipo de Marquense. Muy buen gol. Buena anotación. Lo lamentable, lo que manchó el partido fue que algunos, unos cuantos aficionados, don Marcelo, como siempre ocurre. Es que no son todos, eso es lo triste. Sí, es realmente lo que ocurre, unos cuantos son los que perjudican, daños al Chivobús, problemas del windshield, un vidrio del costado también que sufrió una lámpara, me parece, de lado, también a un costado del bus. Y bueno, ahora vamos a ver qué ocurre, porque según el árbitro central y su reporte en el acta, ha reportado situaciones que comprometen a jugadores, al mismo técnico de Marquense y a uno de los delegados de cancha en el estadio. Vamos a esperar a qué ocurre con esta situación y si se va a imponer alguna sanción, ojalá que el aficionado aprenda y ya no complique más la situación para su equipo. Es cierto, acá se perdió un partido, se perdió un invicto de 21 jornadas con el equipo de Marquense de no perder con este grupo de jugadores precisamente en el estadio Marquesa de la Ensenada, pero no es para resolver las situaciones así. Y de parte de la junta directiva del equipo, ojalá y se ponga de acuerdo con las directivas, como debe de ser, para que todo tenga tranquilidad y también que se le dé la seguridad al aficionado cuando va a los estadios. En este caso, pues, buena cantidad de público que llegó al estadio Marquesa de la Ensenada, dejando buena cantidad de plata a don Alfredo y que no les den seguridad, como que no, ¿verdad? O sea, tendría que ser de esa forma. Tanto al equipo visitante como local tiene que tener la seguridad directa de lo que es el montaje del espectáculo, porque sí dejó mucho que desear a don Alfredo al final del partido. Desafortunadamente, la universidad, a pesar de haber perdido, sigue de líder con 23 puntos. Y así se viene la jornada 14, el próximo fin de semana, semana larga, Suchi juega de local, recibe al equipo de Iztapa, prácticamente le podría decir adiós al equipo de Iztapa y a Suchi en esta jornada 14 del próximo fin de semana. Y el equipo de comunicaciones estará enfrentando al Deportivo Malacateco el sábado también a las 16 horas en el estadio Cementos Progreso. Más de esta jornada número 14, por la noche en el Mario Camposeco. Ya se dieron a conocer los precios de entrada para el próximo partido de Xela como local. Si Xela iba mal en el torneo y con un estadio lleno, imagínense, no van a alcanzar. 7 mil boletos fueron mandados a su impresión para el partido entre Xela y Halcones el próximo sábado. 20 con 30, 30, 20 y 10 que tal es el costo de la entrada. 10 para los niños. Me parece correcto y muy accesible para que lleguen todos los aficionados. Vamos a otro de los partidos, don Alfredo, la U que enfrenta Municipal. ¿Qué partido en la próxima jornada? Y la U le ganó en el partido de la primera vuelta en el estadio del Trébola. El equipo de Municipal Coatepeque ante el equipo de Mitlán. Partido a realizarse el domingo a eso del mediodía en la jornada 14. Duelo directo por el tema del acumulado. Vamos a ver Coatepeque, Richard Presa, pues mantiene el invicto. Cuatro partidos, cuatro jornadas sin perder el equipo de Coatepeque. Heredia enfrenta al equipo de Marquense. Los partidos que se vienen para la próxima jornada en el estadio de Morales y Zabal. Ahí está la situación para lo que es la jornada número 14. Vamos rápidamente a un contacto comercial. Y al volver pues hablaremos con los protagonistas del equipo de Xela que nos dijeron este día lunes al retorno del trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Decisión y pasión. Nuevo Sucrol Vigor de Bim te vigoriza todo el día. Ven a disfrutar del tablazo de shots de tequila. Y lo mejor en ceviches, carnitas, mariscos y una gran variedad de comidas en Social Beach Bar. Con amigos o familia, vive al máximo los deportes en pantalla gigante. Tipo cine y televisores LED. Social Beach Bar, ceviches, carnitas, mariscos, bebidas nacionales e internacionales y todas las cervezas con camarón en el centro de Xela a pocos pasos de la SAD. Una figura perfecta y lo mejor para tu salud lo encuentras en... ¡Suscríbete al canal! Verlo jugar, ser feliz y sano es una sensación bonita. Uno no está preparado para las malas noticias. Por eso cuento con Seguro Estudiante que me brinda esa tranquilidad. Por 12 quetzales al mes, aseguro el bienestar de mi hijo. Y en caso de que algo malo sucediera, Seguro Estudiante me apoya con gastos de hospitalización y ambulancia. Adquiere tú también Seguro Estudiante en cualquier agencia BAN Rural. BAN Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Usar el aceite no adecuado para su motor, a futuro le generará costosas reparaciones. Póngale lo más fino a su motor, visitando de una a dos veces por mes lubricantes, cifuentes, el supermercado completo de lubricantes, aceites para motores livianos, pesados y motocicletas. En lubricantes, cifuentes, el equipo humano le da asesoría gratuita para su motor, caja automática o mecánica. Lubricantes, cifuentes, pioneros en venta y distribución para el sur occidente. Séptima calle 465 Zona 2, Quetzaltenango, Plaza San José. ¿Cansado del ruido de la ciudad? Bellos horizontes, su contacto con la naturaleza en su fase 3. Todo está cerca, a 8 minutos de Liltra, a 7 minutos de Retaluleu, a 9 minutos de Mazatenango, a 4 minutos de Cuyotenango. Compre o reserve ya. Teléfono 7763-1901 y 5711-5202. Un proyecto más de JF Constructora y Bienes Raíces. Muchas gracias. Quiero agradecer a mis padres por su esfuerzo de dedicación y a Crédito Amigo Escolar de Banrural. Tantos recuerdos me vienen a la mente. Cuando pensé que ya no podía darle el estudio a mi hija, llegó Crédito Amigo Escolar. Con Crédito Amigo Escolar puedes cubrir los gastos de inscripción, colegiaturas, útiles, uniforme, sin preocupaciones y con la satisfacción de darles a tus hijos la oportunidad de graduarse. Visita tu agencia Banrural y adquiere tu Crédito Amigo Escolar. Este es un anuncio donde usted tiene mucho que ver. Porque la imagen de su empresa, negocio o servicio debe tener la mejor impresión. Y eso lo hace Big Printer. Impresión a gran formato, mantas vinílicas, adhesivo, microperforado, rótulos luminosos, rotulación de unidades móviles. 41 Avenida, 0-09, Zona 8, Jardines de Santa María, Quetzaltenango. Big Printer. Profesionales trabajando para profesionales. A quien no le gustan los chucos, a quien no le gustan los chucos. Un chavo le dijo a una chava, invito a comernos un chucos. Y como no tenía dinero, la chava tuvo que pagar. Al gordo le gustan los chucos, al seco le gustan los chucos, al negro le gustan los chucos. Y al canche también le gustan los chucos. A quien no le gustan los chucos. En 14 Avenida y Avenida Jesús Castillo, el original chucos de Xela. Atienden eventos especiales. Bien, y leyendo el acta arbitral, don Astro, acá la tenemos. Me parece que sí, Marquense va a tener una fuerte sanción económica. Hay insultos con palabras oeses, de los jugadores delincuentes se habla por acá. Incluso Francisco Melgar está involucrado. Y a ver qué pasa este próximo martes, a ver qué pasa realmente con esta situación y ese tema del equipo de Marquense. Lamentable la violencia, hay que hacerle un cese, pero así no se puede. Vamos al segmento Sucrol, pues con los protagonistas del equipo de Xela. Este segmento es presentado por Sucrol Vigor Bebible. Te vigoriza todo el día. Todos los jugadores están con esa tranquilidad y esa mentalidad que ya vamos levantando. Y gracias a Dios, pues están dando las cosas porque era donde queríamos salir. Y bueno, en lo personal, bendecido porque siento yo que estoy ayudando en lo que puedo para el grupo. Ya sea que en las asistencias o hacer goles, pero bueno, para eso estamos también. Hay semana larga y a pensar en el equipo de Halcones, que también es otro equipo que va a venir a complicar mucho en esas nueve jornadas que faltan. Sí, es una semana ahí sí que larga, pero creo que es la semana donde uno puede trabajar más y bueno, dar el extra porque sabemos de que Halcones está también peligrando ahí para el descenso y no querrán también perder. Pero ya esa motivación la tenemos y bueno, esperamos trabajar bien para responder el día del partido. Bueno, en estas últimas dos jornadas se han acumulado seis puntos de forma consecutiva con un paso perfecto en esta segunda vuelta. Sí, es bonito, como te digo, el respiro lo tuvimos contra los rojos y ahorita la tranquilidad siento yo que como jugador la tenemos que tener porque al jugar presionado, pues no se dan las cosas. Y bueno, la tranquilidad y la paciencia nos está dando esa solvencia de tener los tres puntos y bueno, primero Dios, todas las cosas se dan para bien y seguiremos trabajando para ello. Es hora del trabajo, verdad, realmente el equipo desde un inicio pues realmente ha trabajado bastante bien, pues por ahí cadecíamos un poco de los goles, más que todo de local, verdad, yo creo que pues por ahí no hemos contado con la suerte de meterlas, pero creo que pues el miércoles y el fin de semana creo que fue fundamental, verdad, yo creo que el equipo se aplicó bastante bien, el equipo pues nunca se desesperó, tratamos la manera de buscar los goles que era lo que pues estábamos un poco teniendo problemas, pero gracias a Dios el equipo tuvo muy buena actitud, estuvo concentrado los 90 y resto de minutos y creo que lo importante fue la contundencia que los tres goles nos ayudaron a traernos la victoria, verdad. Bueno, que ahora se piensa ya en el próximo rival porque esto ya quedó atrás y hay que seguir con la acumulación de puntos, viendo los resultados últimos, pues estas nueve jornadas van a ser bastante cerradas. No, sí, nosotros lo tomamos así, verdad, desde la segunda vuelta, vamos a tratar la manera de que todos sean finales para nosotros, nuestra idea realmente pues es estar en los primeros lugares y por qué no decirlo con el respeto de todos los equipos, tratar la manera de buscar el primer lugar, verdad, esperemos en Dios de que este sea un buen paso para el equipo y que pues sigamos trabajando con los pies sobre la tierra para poder pues buscar los objetivos paso a paso que nos trazamos desde el inicio. A título personal se intuye bastante en la ofensiva, a veces en las jugadas de táctica fija para poder anotar. No, sí, gracias a mi Dios, verdad, yo creo que es el que me da sabiduría, fuerza para poder obtener algunos goles que se me han dado, gracias a Dios, a pesar de mi estatura, pero bueno, mientras sigamos colaborando, vamos a tratar la manera, yendo al ataque para poder pues buscar siempre ayudar a los compañeros adelante, verdad, y ayudarlos atrás y adelante y esperemos en Dios de que el sábado pues sea otro partido favorable para nosotros también. Hay que prepararse para la carrera de la vida. Para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor. El nuevo Sucrol Vigor Bebible te ayuda a rendir en todo momento, en el trabajo, en el deporte y en todas las adversidades diarias. Sucrol Vigor Bebible con ginseng y 3000 miligramos de arginina mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo para que viva con intensidad, decisión y pasión. Nuevo Sucrol Vigor Bebible te vigoriza todo el día. Este segmento fue presentado por Sucrol Vigor Bebible, te vigoriza todo el día. En completos entonces en cuanto a la información, don Alfredo, y a ver qué pasa esta semana, semana larga, y bueno, se la tendrá que aprovechar el próximo partido en condición de local. Hay tiempo para preparar ese partido, ya recupera a jugadores suspendidos, como el caso de Ulises Mendívil, ya recupera a Julio Zacú y está también Sergio Morales, que van a estar a disposición del técnico Héctor Julián Trujillo, aunque me parece que el canche de Fuentes sí acumuló su cuarta tarjeta amarilla y entonces será baja, pero recupera a tres jugadores. Sí, del lado de Xela, Alex y Fuentes está suspendido por su cuarta amonización, y en el caso de Halcones, Jaime Torres, el capitán, acumuló su cuarta en el partido frente a Comunicaciones, y no tendrá actividad cuando vengan a Quetzaltenango a jugar. Nos estamos despidiendo, gracias a todos ustedes por su sintonía, y bueno, Gimnasio Sport Gym está a disposición, la inscripción es totalmente gratis, así que asista, y usted podrá inscribirse totalmente gratis a la hora de mencionar que vio el anuncio acá en Lente Deportivo. Hay que aprovechar, ir y hacer ejercicio y estar bien físicamente. Bien, nos vamos, gracias a todos ustedes por su sintonía, volveremos el próximo día viernes con mucho más. ¡Gimnasio Sport Gym! Lente Deportivo Lente Deportivo